Me contemplo por la brilla del agua, desde que yo recuerdo, no sabiendo el porqué. Nunca me desperté en mi vestido, me aguantan agua en el nido, descubriste en mi piel. Una y otra vez, cada y otra que, si no es quieto, me va a regresar. Alguada que no me anhelo estar y no hay que ir jamás, desde el punto que está haciendo igual, me llaman. ¿Y yo qué sé? ¿Dónde no sé? Si hay viento en mi vena de acompañarme, ya sabré. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!